Tras el reporte de los vecinos de la calle Nigromante, quienes acusaron a un bar por mantener volúmenes altos de música a altas horas de la madrugada, esto impidiendo el descanso de los habitantes cercanos a estas instalaciones, acudimos al lugar donde se pudo observar la cercanía de las viviendas con este establecimiento. En entrevista fuera de micrófono y cámara, los vecinos mostraron el oficio donde se da a conocer al ayuntamiento la queja de esta situación, la cual, en palabras de ellos, mencionan que este bar opera de lunes a domingo de 9 a 5 de la mañana y pese a los reportes a los números de emergencia, así como a las autoridades competentes, de los cuales no se ha obtenido respuesta alguna. Por otra parte, mencionan que viola el reglamento establecido para el buen funcionamiento de este tipo de establecimientos. Cabe destacar que este medio informativo acudió al bar mencionado para obtener más detalles con el propietario, pudiendo observar una actitud conciliadora de parte de este. Es también de mencionar el reporte de otro bar ubicado en el barrio de Jicolapa, llamado El Pentágono, del cual también se tienen varios reportes al respecto. Se exhorta al gobierno municipal para que regule estos establecimientos, puesto que hay varios reportes pidiendo prontas soluciones. Para Plataformas Digitales, Sandra Domínguez.